Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Donadio Paz y soy el columnista deportivo del Palo y la Zanahoria que sale los sábados de 14 a 16 horas por www.ecuradio.net Hoy les voy a hablar de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 que comenzará en marzo del 2020 Qatar 2022 tal vez sea el último Mundial de Lionel Messi El próximo 17 de diciembre en la ciudad de Luque se sortearán los 90 partidos que disputarán las 10 selecciones sudamericanas de la Conmebol de cara al próximo Mundial Desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 16 de noviembre de 2021 se jugarán todos los encuentros entre las 10 selecciones de la Conmebol de lo que respecta al fútbol sudamericano para ver cuáles son los 4 clasificados y el quinto que jugará un repechaje de cara al Mundial de Qatar 2022 Lionel Scaloni fue confirmado como director técnico del seleccionado nacional para el proceso de eliminatorias, para el próximo Mundial y para la Copa América Las selecciones que participarán de la eliminatoria son 10 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela El formato de competición continuará siendo el mismo que se viene aplicando desde el Mundial de Francia 98 10 selecciones, todos contra todos en dos vueltas local y visitante El quinto seleccionado en la tabla de posiciones jugará un repechaje en marzo del 2022 a partido ida y vuelta contra su par de Oceanía La FIFA resolvió que el reparto de cupos para el próximo Mundial sea el siguiente Para la FSE hay 4 cupos directos a la clasificación y un repechaje Para la CAF hay 5 cupos directos de clasificación Para la CONCACAF 3 cupos directos de clasificación y un repechaje Para la CONMEBOL hay 4 cupos directos de clasificación y un repechaje Para Oceanía particularmente solo hay repechaje, no tiene cupo directo de clasificación En Qatar 2022 los participantes serán 48, a diferencia de Mundiales anteriores donde eran 32 por pedido de la FIFA En cambio la UEFA tiene 13 cupos directos de clasificación al próximo Mundial de Qatar Tengamos en cuenta también que Qatar, por ser la sede, clasifica directamente sin participar de una eliminatoria Esta fue otra pastilla EQ Mi nombre es Juan Donadío Paz, me pueden seguir en este Twitter O escucharme los sábados de 2 a 4 en El Palo y la Zanahoria por www.ecuradio.net